Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de la serie Si Ministro. La serie Si Ministro, Jazz Minister en inglés, es una sitcom británica que hace una especie de sátira política y está, bueno, coescrita por Anthony Jay y Jonathan Ling y protagonizada por Paul Eddington, Nigel Hawthorne y Derek Fowles. La música corrió a cargo de Ronnie Hathleur y, bueno, se emitió en la BBC entre 1980 y 1984 con tres temporadas de siete capítulos cada una, capítulos de una media hora más o menos. Y, bueno, fue una serie que ha sido premiada con varios premios BAFTA. La serie tuvo una secuela, Si Primer Ministro, del 86 al 88, con 17 episodios que, sumados a los 21 de la primera, dieron un total de 38 episodios. Y, además de todo esto, la BBC emitió 16 capítulos de radio con las voces de los actores originales entre el 83 y el 84, o sea, los finales de la primera serie. Como argumento de la serie es muy sencilla. Tenemos a James Hacker, que está interpretado por Paul Eddington, que es nombrado Ministro de Asuntos Administrativos, pero que, bueno, sus intentos de promulgar leyes y de hacer cambios siempre se oponen los funcionarios, especialmente el secretario permanente, el Humphrey Appleby, interpretado por Nigel Hawthorne, que, bueno, pues están siempre en lucha contra los intentos de Hacker por hacer cambios y cambiar las cosas para unos funcionarios que están a gusto en cómo están. Y, mientras tanto, tenemos también a otro personaje, que sería el secretario de Hacker, Bernard Gulli, interpretado por Derek Fouls, que acaba encontrándose un poco siempre atrapado en las discusiones de estos dos. Y, en cuanto al reparto, pues tenemos básicamente a los tres protagonistas principales que ya hemos dicho. Hay algún secundario más, pero son personajes de muy poco peso. Básicamente tendríamos a Paul Eddington, que es el Ministro de Asuntos Administrativos, de James Hacker, que, bueno, tiene ganas de hacer cosas, pero que la burocracia siempre se le opone y se encuentra con un puesto que, de primeras, parece que como que le supera. Además, es un hombre así como apocado, muy bonachón y, claro, pues todo el tema de la política, pues una persona que es muy bueno, pues le pilla un poco con la trasmano y siempre como que le saben manejar. Además, tenemos a Derek Fouls como Bernard Gulli, el secretario del personal del Ministro Hacker, que es muy voluntarioso, muy gracioso y que, pues es un personaje que se encuentra un poco entre los dos, o sea, entre los funcionarios y el ministro. Tiene que ayudar al ministro, pero tampoco puede enfrentarse a los funcionarios y tal y cual. Entonces, bueno, pues es un personaje que muchas veces el pobre no sabe qué hacer y es hasta cierto punto el alivio cómico como el personaje más tonto, sin ser tonto, digamos, de la serie. Y, por último, tenemos a Nigel Hawthorne, que interpreta a Sir Humphrey Appleby, que es el perfecto burocrata, es lo mejor de la serie para mí, o sea, es un funcionario fijo que, básicamente, no ha parado de oponerse al ministro y a todo lo que intenta hacer, fastidiar los planes, los cambios, no sé qué, no sé cuánto, con un humor muy ácido y que siempre es capaz de sacar una sonrisa. Entonces, es una serie que, pues, magnífica, es muy divertida y que trata sobre todo los entresijos de la política británica. Y, bueno, a diferencia de otros países, al parecer, en el Reino Unido, los funcionarios, los burócratas, funcionarios, pueden llegar a puestos bastante altos a nivel administrativo. Y otra cosa que pasa es que, claro, cuando los políticos cambian, los gobiernos cambian, los administrativos y asistentes y funcionarios que tenían los heredan. Y, entonces, lo mejor de la serie, lo más divertido y, bueno, la trama principal, son las luchas entre el nuevo ministro que quiere hacer cambios y su secretario personal, que es, pues, el burócrata de turno, que está muy a gusto con cómo están las cosas, que no quiere cambios y que, además, como lleva ahí mucho tiempo, se conocen los entresijos de todo mucho mejor y es capaz de tirar por tierra todos los planes que tiene el ministro. Entonces, el ministro nunca consigue llevar a cabo los planes que le interesan. Y hay que decir que, pese a ser una serie que tiene más de 30 años, es una serie que está súper vigente. De hecho, yo la vi ahora no mucho, ahora unos añitos, pero dos, tres, cuatro como mucho. Y la verdad es que me pareció que había temas que tocaba que parecían casi actuales. O sea, que genial. Y, bueno, es una serie muy teatral. ¿En qué sentido? Pues en que hay muy pocos exteriores, hay muy pocos personajes y, básicamente, pues, son los mismos personajes en los mismos sitios, en capítulo tras capítulo. Como curiosidades, decir que, bueno, que Margaret Thatcher confesó que la primera ministra por aquel entonces, que era su serie favorita, que desde el primer episodio los créditos estuvieron ilustrados con dibujos de Gerard Scarf y que, bueno, el nombre de Humphrey, que es el protagonista de la serie, se le dio al gato del 10 de Downing Street, o sea, donde vive el primer ministro, entre el 89 y el 97, pues en honor de este Humphrey, que era el gato que utilizaban para cazar los ratones durante los mandatos, pues convivió con Margaret Thatcher, con John Major y con los primeros años de Tony Blair. La serie ha sido objeto de muchos estudios a nivel universitario y, de hecho, los diálogos han sido novelados y los guionistas tenían asesores que habían trabajado para el gobierno con anterioridad y, de hecho, muchas de las historias que se cuentan en los capítulos están basadas en historias reales. El papel de James Hacker, al parecer, se escribió con el protagonista, con el personaje, vamos, con el actor de Paul Eddington ya en mente, o sea, se escribió para Paul Eddington y, bueno, todos los episodios, excepto tres, terminan con la frase Sí, ministro. Y, como conclusión, es que decir, pues que es una serie antigua, pero atemporal, que a día de hoy se puede ver y disfrutar perfectamente y, de hecho, no queda como antigua, incluso la forma de filmar y tal, pues sí, lo ves que es antiguo, pero se disfruta, que mezcla muy bien el humor y la política y que yo la recomiendo mucho. Es una rareza, no es una cosa muy habitual, pero yo la recomiendo mucho y la verdad es que, pues, dentro de las cosas raras y tal, esta está muy bien y yo me pasó como me ha pasado con algunas otras series. Esta la compré porque la veía, la vi y no sé si fue muy rebajada o cómo fue la cosa y dije, bueno, pues, una serie voy a tenerla. Me gusta coleccionar y tal y cual. Era la época en la que, además, pues, compraba un poco de todo y me llamó la atención. La compré con la intención de ver un capítulo o dos, a ver cómo era, de qué iba, y ya está, ¿sabes? No con la intención de verme la entera. O sea, ¿qué pasa? Que me gustó tanto que me la vi del tirón. Además, está doblada el español y bastante bien. Entonces, bueno, no le puedo poner pegas. La verdad es que es una serie que está muy bien. Si te gustan las series políticas, lo vas a disfrutar. Además, es hit-com, con lo cual no es pesada, no es una serie de estas de una hora con argumentos muy enrevesados, sino que es divertido, pero te trata muy bien el tema de la política británica. Con lo cual, es una serie que yo recomiendo mucho. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, que le dais un buen like y que os suscribáis al canal. ¡Adiós!